Hello people Vamos Competencia de la jarra Oye, Leonel Pedrito Vigen Pollo, la revelación La promesa Noel ¿Al pelote del hombre? ¿Se trata? No voy a hablar y a hablar nada ahí Sí, que va nada y empezó ahora mismo Tremenda flojera ahí Vigen, es para la pared vivo ¿Todavía cuándo es ya? ¿Esto es a once? ¿Cómo? No, 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 no La estocada. Una cero familia. Sí que está súper bien. Aparte, aparte ha subido el peso. ¿Cómo está el partido ahora? Sí, ahora mismo estamos jugando. Aparte juega todas las posiciones, mismo. Aparte juega todas las posiciones. Está para aguante de oro. El hijo, el hijo, el hijo. No, 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 no. Se van a 700 millones. Él vino un huevo, con un marchito. Un domingo. ¡Hala, Ande! ¡Hala, Ande! ¡Vamos! ¡Por dentro, papi! ¡Como sobra! Oye, se pone Ande encendido. ¡Vamos! ¡Venga, ande! ¡Felicito tremendo vino! hay un boloncito más extraño hay humo en la cancha 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 yo hoy no preocupa de morarse por ponerle el número a la casa no hay esperanza en contra yo no sé cómo tú dejar de tapirar pelotas yo no sé yo lo vi en la rada chuleta de hueco 8-0 8-0 y el pollo nada más dira un kilo y el pollo nada más dirá un kilo 8-0 y después nada más dirá un kilo 8-0 y el pollo nada más dirá a un kilo 8-0 que lo dije que estaba más cerca que el virgen le dieron tanto a pedri que lo hicieron eso no se ha visto bien como tú hacer eso pico las metió en la madre y atrás de mano los dos y esto va a cantar capa de ver a la mano a la mano Dije que esa pareja tiene dinamita. Esa pareja tiene dinamita. ¡Ay! ¡Ah! ¡No! ¡El sequía! ¡El sequía ahí, pollo! ¡Ay! ¡Cállate, Medero! ¡Ese perrito, un perrito! ¡Está alesinado, un perrito! ¡Pierde como tú, un perrito! ¡Pue a perrito! ¡Pare, Pedri, coño! ¡Eco de todo el negocio, un perrito, un perrito! ¡Ah, te lo he pensado! ¡Noooo! ¡Raya! ¡Raya, pelota! ¡Y es una! ¡Raya! ¡Tú no vas a cantarle una para Pedri, ¿no? ¡Oye, desde que el globo ese se infló, no pone una! ¡Y es del movimiento, ¿sí? ¡Abarca la cámara entera, el globo ese, tío! ¡No se ve el kilo! ¡No sale el kilo en la cámara! ¡Yos, pollo! ¡Yos, rompiste el hechizo, pollo! ¡Oye, los dos tantos que tiene esta gente, lo ha dado el equipo contrario! ¡Sí, lo han hecho uno, ¿sí? ¡Miren, el del vigen valía doble! ¡El del vigen valía doble! ¡Viste, el vigen por derecha, la que metieron! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ya! ¡Ay, Dios! ¡En la malla, pero fácil, arriba en la malla! ¡Sin duda! ¡Sí, por poco se llama para atrás, para el piquenbol! ¡Po poco se llama para el piquenbol! ¡Pojo, de fin de tú! ¡Ahora está chateando! ¡Ahora empieza a dar laqueta! ¡Bien, Silo! ¡Bien, Silo! ¡Mira el pollo! ¡Mira cómo! ¡Ahora empieza el sete del destino! ¡Diez a dos! grande soy yo le voy a pedri ah bueno arriba esto se enreda esto se enreda ya empezó a hacerse rancé ahí de los cuatro tantos tres lo ha botado si el pollo no bota pelota si el pollo no bota pelota esa gente le llaman a toda serie esa gente tiene 20 años la gancha se le cerró el único chance el único chance que tiene pedrito es ponerle en la pareja hasta que ellos la bote no lo coge con nada qué pesado qué pesado no las tire todas preparen tanto 10 10, 10. Pedrito, deja a la gente. Pedrito, deja a la gente, güeya. ¡Grabbe! 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 Pero, ¿te eres el hábito? ¿Eres el hábito? ¿Cómo es? Así soy yo. ¡Ahí! ¿Cómo fue el partido? 10 a 3, ¿cuál es el partido aquí? ¡Fue el partido, por favor! ¡10 a 3! ¡Se fue el partido! ¡Dia 3! ¡Mira cómo lo senté antes! Oye, ¿es pepado en el Pedri ahí, güey? ¡No, money, money! ¿Ya le dio un ministerio para que te mande la bala? Para que te mande... ¡Ah, coronado! ¿Cómo está jugando el Virgen, mío? Buena, buena, buena. Ahí, salúdense. Buen partido. Yo no sé por qué me meten a mí. Yo lo que tenía es... Por lo que joder... Por lo que joder...